¿Qué es la grapadora neumática? Esto es una grapadora neumática, para ello necesitamos un compresor. Siempre necesitaremos un compresor. Las grapas, o los clavos, es una clavadora, los clavos se meten... Coge desde esta medida hasta el final. El peine se abre y luego se vuelve a cerrar. Una vez que tengamos cargada la máquina, nunca va a soltar ninguna grapa si no está apretando con algo. No como las películas. En esta máquina no lo puedes hacer hasta que no apretes. Cuando apretes, el muelle se cierra. Y ya disparas. Pero nunca si no tenemos... Espera. No le falta. ¡Viva la roja! No va a dejar de hacer ruido hasta que no cargue, que no se haga de hacer ruido hasta que no cargue. Tiene que cargar el depósito del calderín y cuando termine de cargar, vacía. Es que el calderín al principio carga, luego va cogiendo según va necesitando. Pero nunca hace tanto ruido, solamente al principio, y entonces hasta que no vuelva a necesitar no hace ese ruido. Y lo que os he hablado, una vez que esté cargada la máquina, llega hasta 40, estas son de 30, cerramos y siempre apretando, subirá la medida de seguridad y agrapamos y ahí se quedan grapadas las maderas, una con la otra. Donde queramos grapar, podemos grapar, no hay mucho problema. Este no tiene mucho mantenimiento, esto solamente es el botón de encendido y botón de apagado. Siempre que quitéis el compresor, en vez de quitarlo de la red, primero lo quitáis del botón, porque si no se sufre, la vez que lo tengáis quitado lo podéis vaciar y siempre va a funcionar hasta que se quede sin, si yo me pongo a disparar ahora, pum pum, llega el momento en que necesita carga y vuelva a cargar siempre que esté enchufado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!